No puedo dejar pasar ni un minuto siquiera en poder valorar y reconocer lo que logró en este caso Nicolino Loche. Hace 55 años, el 12 de diciembre de 1968, cuando le ganara a Paul Fuji, el haitiano Paul Fuji, radicado en Japón, una noche lluviosa precisamente en Japón, donde el chaplin del boxeo mundial conseguía en el noveno asalto el título realmente excelente, el de los Walter Jr., y subiendo a lo más alto de la cúspide, por decirlo de alguna forma, después de haber sucedido tantos encontronazos, por decirlo de alguna manera. A los 29 años, Nicolino Loche llegó a conseguir el título mundial. Lo cierto es que lo acompañaron 13 personas en la delegación, entre ellos Tito Lecture, Juan Aguilar como sparring, el albiadense, Juan Aguilar, obviamente, sus técnicos, y toda la gente que estuvo pegado a él. Lo cierto es que Loche tuvo que enfrentar a cinco campeones mundiales para que recién pudiera ir a buscar el título mundial, valga la redundancia. Joes Bron, Ismael Laguna, Carlos Ortiz, Sándor Lopópolo, Edi Perkin. Con ellos, en algunos casos ganó, y en otros casos empató. Empató y también pudo lograr la cúspide, por decirlo de alguna forma. Para llegar el 12 de diciembre de 1968 y conseguir el título mundial, siendo el ataque, la defensa, la eficacia y la técnica, uno de los galardones que consiguieron Pugli, como en el caso de Nicolino Loche. Se cumplen 55 años de este título conseguido por el gran Chaprim. Lo cierto es que para mi modesto entender, debo destacar que tuve la oportunidad de hacerle el último reconocimiento allá por el año 2004, el último reconocimiento que se le hiciera al gran Nicolino Loche. Por hoy nada más, simplemente agradecerles, desearles que tengan un excelente día, y por supuesto recordar que también me acompaña siempre Álvarez Storni, va al carcer 476-480, representantes de motores náuticos dorados, una empresa líder. Omar Quirova Fernández, arroba yahoo.com.ar, con Jimei y Jimei, la misma dirección. Hola, buenas noches. Bueno, mi nombre es Nicolino Loche, soy hijo del recordado Nicolino campeón mundial, y solo para recordar aquella epopeya del año 68, cuando logra traer la tercer corona mundial a la República Argentina. Bueno, un gran saludo a Omar, y solo para recordar aquel día histórico.